No puedes salvar a las 3 Es tiempo de nuevo Maddenweb es terrible Sí, completamente, terrible Creepaitea y aburrida Que es lo peor de todo Y formar parte del Spider-Man sin Spider-Man Y no sé qué mierda está haciendo Sony Pero bueno Cuando terminé de ver Maddenweb Este es el video de Criticas Crónicas Y es un argentino que está hablando Así que me interesa hablar Cuando terminé de ver Maddenweb Me pregunté ¿Por qué Sony sigue haciendo estas historias De Spider-Man sin Spider-Man? ¿Y por qué contrataron a los mismos guionistas? De Morbius ¿No se dieron cuenta de que el resultado final Iba a ser terrible? En Morbius al menos Está pasable A mí me gustó la película de Morbius Digo, es cualquier película de origen Sí, ya sé que está muy atrasada su tiempo Pero a mí me entretuvo al menos La del buitre Yendo a hablar con Morbius Para hacer un equipo Para enfrentarse a Spider-Man No sé No sé a dónde va eso No sé para dónde va Sony con esa idea Si no No sé No sé No sé No sé No sé Pero igual Tampoco que me interese mucho Parker Especinadas por un Spider-Man malvado Llamado Ezequiel Sims Ah no Era Sims Pero casi Este tipo está paranoico Porque tuvo un sueño En el que tres chicas araña Lo mataban Tirándolo desde una azotea Así que decide matar a las chicas Antes de que adquieran Sus poderes arácnidos Capaz pienses que esta va a ser Una historia de origen De cuatecos super heroínas Vamos a ver como Madame Web Aprende a usar sus habilidades Y como las Spider-Women Adquieren sus poderes Y aprenden a trabajar en equipo Para enfrentar a Ezequiel En el tercer acto Pero eso no es exactamente Lo que pasa Sí que vemos como Casi se vuelve mejor En esto de ver el futuro Una habilidad que no tiene nombre En la cinta Pero le vamos a decir Madame Webear Casi vive los sucesos futuros En carne propia Y recién se da cuenta De que está teniendo una visión Cuando vuelve al presente Y vive esa escena Por segunda vez Puede parecer una pavada Pero le da un toque Bastante bueno Porque más de una vez No sabes si estás viendo El presente o el futuro ¡Estoy confundido! Cuando quieren hacer Me marié una vez Me marié No sé qué mierda estaba pasando Y bueno Súper obvio Que estamos en el futuro Vemos escenas entrecortadas El efecto queda bien Porque Madame Webear No obtiene toda la información Del futuro Ve recortes Pedazos Escucha algunas frases Y con eso tiene que reconstruir Lo que va a pasar Para tomar una decisión diferente Este recurso Se pudo aprovechar Mucho más Con Casi armando Mejores planes Para anticiparse A la siguiente situación En vez de parecer Que está improvisando Todo el tiempo Pero hay un intento De hacer algo copado Y no creo que la dirección Sea tan horrible Como dicen muchos Porque hay algunos planos Bien manejados Secuencias con un solo plano sostenido O girando en torno a un personaje Para desorientarnos O para que veamos Lo que sucede Al alrededor de ese personaje En el primer acto Vemos a Madame Webear Caminando por una estación de trenes Y la cámara va girando Si prestamos atención Veremos a Mattie Franklin Y Anya Corazón Que también están en ese lugar Y serán más importantes después Pero si vas distraído O ya te estabas quedando dormido Capaz ni te diste cuenta El problema es que Estos detalles No compensan Todo lo demás Madame Webear Quiere ser como destino final Pero no tiene tanta violencia Ni muertes brutales Quiere ser un slasher De un loquito superpoderoso Asesinando a Teques adolescentes Pero no tiene sangre Y quiere ser una historia De origen O sea Entonces para que hacer Las películas Digo Si no tenés ni una idea Bueno obviamente Para no perder Lo de hecho De los personajes Del hombre araña De superhéroes Pero lo único super Fue el bait Que nos metieron En los avances Las imágenes De las Spider-Women Que aparecen en los O sea Todo bien Las atrices tan buenas Todo con el Con el cosplay Y todo Y con el traje Digo Bueno ya lo dije Pero parece cosplay O parece una versión porno No me jodas Digo No No se ve Para que esté en el cine Digo Los avances Es todo lo que vemos De ellas en la cine O sea Comparar el traje De este De estas Con el diseño De Morbius O de Venom O los trajes De Tom Holland Ahí se nota la diferencia Son visiones Nunca se ponen los trajes Ni obtienen sus poderes Durante toda la cinta Son chicas normales Que van corriendo De acá para allá Así que me engañaste Pero al menos Deben tener buena química No No tienen buena química Cassie es bastante forra Se lleva mal Con los niños Y prefiere estar sola Así que era obvio Que no se iba a llevar bien Con tres adolescentes Con las hormonas alborotadas Lo lógico Hubiera sido Que se amigara Con las chicas Antes Entre el final De la cinta O que ella aprendiera Algo De las futuras Spider-Women Y que ellas Aprendieran Algo De Cassie Pero no Se amigan Porque si No hay ninguna justificación Más allá de que Todas tienen Dar issues Esta es Peor O mejor O un empate Que los Juan Cuatrostic De 2015 Ah No lo sé Si es peor O sea Díganos Yo creo que Por lo menos Los cuatro Fantástico Por lo menos Ahí conocemos Personajes Estos no son Muy conocidos Creo que No sé Si es peor O está a la par Los cuatro Fantásticos Son más conocidos Y por lo menos Ahí hay más CGI Aunque sea malo Pero al menos Ahí hay CGI Creo que Le sumo un punto Creo que Madame Well Es peor Que los cuatro Fantásticos De 2015 Yo creo que sí Y las chicas Tampoco se llevan Muy bien Los guionistas Pensaron que Era buena idea Hacer que Todas las chicas Estén discutiendo Todo el tiempo La rubia Está Está buenísimo Este Tiempo Porque así Deben actuar Los adolescentes Pero no tienen Un punto En el que Se empiecen A llevar mejor Hay una escena A mitad de la cinta En la que Confiesan Que sus papás No están Y que están Solas Así que Dependen De Madame Web Pero eso es todo No recuerdo Ninguna escena En la que tengan Buena química En pantalla O que me hicieran Pensar Eh Esto no está Muy bien escrito Pero al menos Da gusto Verlas juntas Como pasaba Con The Marvels Usé a The Marvels Como ejemplo De cómo hacer algo bien Debe ser el día opuesto Las chicas Ni siquiera Combinan bien Sus personalidades Anya es una nerd Mati es una rebel O sea Esta película Hicieron buenas A otras Por lo menos Marvel Studios Al menos Tiene efectos especiales Al menos Ay No es tan terrible No sé por Ya me dio ganas No vi de Marvels Creo que ya me dio ganas De ver de Marvel La capital de Amaro El 2 O sea Imagínate lo mala Que es esta película Digo Bah De hija de Ricachones Y Julia Es una joven inocente Que necesita Una figura paterna Era esperable Que se complementaran En algún momento Usando las fortalezas De cada una Mati Le pudo haber enseñado A Que se complementaran En algún momento Una joven inocente Que necesita Acá le hicieron Una nerd Y la actriz En otras interpretaciones Lo contrario Bueno Una figura paterna Y como se ve realmente Bah Era esperable Que se complementaran En algún momento Usando las fortalezas De cada una Mati Le pudo haber enseñado A Julia A ser un poco más fuerte E independiente Ania Les pudo haber enseñado A usar más la lógica Para superar Alguna situación Y la fijación Con las reglas De Julia Las pudo haber ayudado A enderezar sus vidas Pero no No pasa nada Parecido a eso Excepto que queramos Contar a Mati Obligando a Julia A bailar sensualmente Frente a un montón De desconocidos Me gusta O sea Es una cuenta educativa Entrás a ver Y querés hacer manualidades O sea Que la protagonista No funciona Y las secundarias Tampoco Pero hay algo Parecido a Spider-Man Porque está Ezequiel Eso debe ser bueno ¿No? No Esta es una de las peores Partes de la cinta No solo No se parece un carajo Al de los cómics O sea Es como si fuera Un mentor Un maestro Para Peter Parker Para entrenarlo Cuando aparezca Morlum Y En esa saga Porque tampoco Es un personaje Que aparezca tanto En los cómics Porque creo que aparece En unas dos o tres Sagues Y después lo matan Después aparece Otra versión De otros universos Y tal Pero No se ve cotidianamente En los cómics de Spider-Man En el personaje este De los totes Arámnidos Que no fue muy Muy Bien recibida Por el público ¿No? Antes del Spider-Man Estoy hablando Porque hayan Porque hayan Despedazado Al personaje De los cómics Y únicamente Hayan conservado Su nombre Y parte De su look Sino porque Su personaje Es aburridísimo Y super plano Conocemos a Ezequiel En la primera escena De la cinta Está buscando Está buscando Una araña especial En Perú Para obtener poder Soni Introduz... Introdujo ¿Cómo era? Primero Spider-Man Latinoamericano Primera persona Arácnida Latinoamericana La Spider-Woman Peruana ¡Ah! Pero qué hijo De puta Que ni el personaje Ni la actriz De Latinoamericano ¡Joder! Bueno Para los memes Por lo menos Un meme Vi y me hizo Vi un meme Y me hizo reír ¡Ah! La Spider-Man Peruana Nada que ver En contra del Perú Es que Spider-Man Los Spider-Man No son peruanos Eres porque A él nunca Nadie le dio Ninguna oportunidad Se da a entender Que sus papás Murieron O que lo abandonaron Y que nadie Lo ayudó Que el sistema Lo abandonó Pobrecito Pero no sabemos Nada más ¿Qué pasó Con sus papás? ¿Por qué se siente Abandonado? ¿Cómo sabía Que había una araña Super poderosa En Perú? ¿Cómo se volvió Millonario? ¿Cómo se siente Por tener que matar A tres personas Que de momento Son inocentes No tienen Ningún tipo De profundidad Y en la tercera Escena que aparece Ella se vuelva Repetitivo Tengo que matar A estas chicas Porque literalmente Este sequía Lo hicieron Un Batman Genérico O sea Un multimillonario Que tiene la tecnología Más avanzada Que su época Porque esta película Está inventada En 2003 o 2004 Pero tiene la tecnología Rápido Furioso 9 Creo que Esa se estrenó En 2015 O después Digo Porque usa El ojo de Dios Algo parecido O sea No sé No sé Que en el futuro Lo único que puedo rescatar Es que al principio Puede resultar intimidante Porque tiene mucha ventaja física Sobre los demás personajes Capaz habría quedado mejor Que le dieran Telaraña orgánica Para que no fuera Dando saltitos Por ahí Pero tiene super fuerza Agilidad superior al promedio Y en Ben O sea Ay ¿Cómo puedo decir? O sea Sony Quiere hacer Cosas de Spiderman Pero no puede usar Spiderman O sea Usan un personaje Lo más parecido A Spiderman Pero que a la vez No se parezca tanto Porque tienen problemas Con lo hecho con Disney Ay no sé Un lío Hicieron esto Eh Porque Sony También está por su cuenta Quiere meter cosas De Spiderman Pero no mencionar A Peter Parker Y Y A Tia May Tampoco de esta película Porque ya lo he usado En el UCM Lo están usando Digo Eh Y Y Y Y Y también pasa Eh O sea En What If Eh El Spiderman Que aparece ahí No es el de Tom Holland Bueno Si tiene aire Se parece un poco Pero no es Y Tom Holland No le da la voz Eh Y su Spiderman Es diferente Y ya me di cuenta Por qué Porque se basaron Del Spiderman De What If Se basaron Del Spiderman De un De una parque De atracción De Disney O sea No es del Sony O sea Hacen cosas O sea Es un lío Por eso no entendemos Nada Lo que pasa De Spiderman A Spiderman De una parque Eh Enos De una parque De una parque Que pasan O sea Ya dijeron Ya que es un mundo Alterno Así que Para no comer La cabeza O sea Con los derechos De cine Y animación Con Sony Es un Es un lío Venena a sus víctimas Y las agarra Ay casi me olvido Lo mejor de este personaje Es como hace Para levantar minas Hace esto Eso es todo Anota eso Anota eso Este fin de semana Lo voy a probar Eso es todo Anota eso Anota eso Este fin de semana Lo voy a probar Los efectos tampoco ayudan A ver E intentalo Es capaz Si funciona Grada Ay Suda mucho La primera escena Con los arañas Da cringe Por lo mal maquillados Que están Y la acción No es muy buena Entiendo que En la escena De la estación Hayan movido La cámara Para todos lados Y no hayan querido Mostrar bien A Ezequiel Para mantener El misterio Y que el personaje De un poco de miedo Como si esto fuera El remake Del hombre invisible Pero después pues ya no se puede justificar. La escena de Cassie esquivando los fuegos artificiales es terrible. Lo hicieron así para no incrementar el presupuesto y punto. Pero a ver, algo bueno tiene que haber. Al menos hay fanservice. Uff. Madame Web tiene dos tipos de fanservice. Los guiños a Spider-Man y el fanservice. Los guiños son un poco brutos. De todas las cintas del universo de Sony, esta es la que más guiños tiene a la Hombre Araña. Y algunos son descarados. Ben no quiere decir el nombre de su nueva novia, que seguramente sea la tía May. Y hay un juego en un Baby Shower sobre adivinar el nombre del hijo de Mary. Obviamente va a ser Peter, pero no lo dicen. También mencionan el nombre de Richard, el papá de Peter, más veces que el de la mitad de los demás personajes. Como para que los fans apunten a la pantalla diciendo ¡Es el papá de Peter! ¡Es el papá de Peter! Sí, entendí la referencia. No tengo nada en contra del fanservice. A mí me encantó No Way Home. Pero el tal pareció completamente innecesario. Ben y Mary podían ser Juancho y la tía María y hubiera dado igual. No habría cambiado en nada la historia de la cinta. En serio hacía falta que el tipo de narcos le dijera a Madame Web cuando aceptes la responsabilidad conllevará un gran poder que es el opuesto de la frase del tío Ben. y tenemos el segundo tipo de fanservice. Todos sabemos que Sydney Sweeney está buenísima y el estudio quiso aprovechar la sensualidad de la actriz poniéndola a bailar sobre una mesa con la remera remangada y una pollerita bien corta. Me parece un poquitín descarado. Más aún teniendo en cuenta que el personaje de Julia es la chica conservadora y tímida. Si querían que apareciera en escenas así le hubieran dado un... ¿Quién quedó esto? ¿Japodés? ¡Ah, la tímida! ¡Ay, Dios mío! ...chica conservadora y descarado. Más aún teniendo en cuenta que el personaje de Julia es la chica conservadora y tímida. Si querían que apareciera en escenas así le hubieran dado una personalidad diferente. Es más, se iban a caer tan bajo como para intentar atraer al público masculino con unas chicas lindas como si esto fuera una publicidad de desodorantes. Entonces deberían haber puesto más... O sea, ahí en el póster está así y se le ve un poco el lo de atrás y bueno, así llama la atención. O sea, la mía está buenísima. Va a la mala web también porque la vi en otra película. 50 Sobras de Gay que también es malísima. O sea, esta actriz me... Ah, le voy a apagar. Me decepcionó el primero. 50 Sobras de Gay el Sama Soquimo. No era tanto. Y ahora este es un pedero. O sea, me decepcionó. Ah, tío. Mentira, 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 mentira. Máquinas de las Spider-Women vistiendo sus trajes. Al menos hubiera aportado algo a la historia. Pero no. Mejor que Madame Webb le enseñe a las chicas a hacer RCP en una escena en la que parece que estuvieran aprendiendo a ser una paja. Pero seguro ya te diste cuenta de cuál es el mayor problema de Madame Webb. El guión. Está lleno de conveniencias, deus ex máquinas y situaciones imposibles de creer pero que sirven para hacer avanzar la historia. Puede resultar más o menos creíble que TKs adolescentes estén aterradas por el Spider-Man malvado y por eso se suban a un taxi robado por una desconocida. Pero ¿por qué aceptan quedarse? Sí, el Spider-Man este no lanzas, te dañas. Y... Bueno, también el montaje de la película está tan para la mierda que tampoco se ve si se escala para de bien o no. Bueno, no sé. O sea, es como dije, quiero hacerlo más parecido a Spider-Man como un, qué sé yo, un 50-50 pero no tanto. No te problemas con Dine o lo que mierda sea. Lo mismo con Morbius se aparece de la nada en una escena a otra y nada busca la policía. Bueno, al menos Morbius se puede defender. Digo, por lo menos el vampiro y tiene superfuerza. Digo, al menos... Y... No sé, se hace intangible. Bueno, es no me acuerdo. Eh... Al menos Morbius puede zafar pero esta no. Ella solo puede ver el futuro nada más. ¿Qué estaba esperando encontrar? ¿Y por qué Ezequiel está ahí? ¿Por qué Ezequiel no quiere investigar a la mujer que se llevó a las chicas? ¿Por qué las Spider-Women lo iban a matar en el futuro? ¿Unos fuegos artificiales pueden derribar paredes? Cuando necesite reformar esto compro un petardo y tiro todo abajo. ¡Hará explosión! Madame Web es malísima. Para desmolar el edificio vamos a ver. Pero es divertida. Tiene mucho más humor de lo que pensaba que iba a tener. Los chistes no son buenos pero te pueden dar risa de lo malos que son. Es como cuando un amigo te cuenta un chiste malísimo y se te escapa una risa porque no podés creer que haya tenido los huevos de contar ese chiste sabiendo que era malo. Yo me sentí como si estuviera viendo Catwoman o Batman y Robin cintas mal escritas que se cagan en los cómics y que no te las podés tomar en serio pero que son ideales para ver con tus amigos un domingo y matarte de risa. Es más divertido de lo que pensé. Lo que no puedo creer es que Dakota Johnson quiere hacer una segunda parte en este video. ¿Él dijo eso? Yo pienso que es lo contrario. Si esto le fue mal. Lo que no puedo creer es que Dakota Johnson quiere hacer... O sea, a mí me gustaría ver estas actrices en qué sé yo algo que tenga que ver con el multiverso o otra película por lo menos con Spider-Man eso ya está bueno. Y... También nos está diciendo Spider-Man 4 de Tom Holland, ¿no? Ya no se habla mal. Si quiere hacer Spider-Man 4 de Tomy Maguire pero ya no se habla de eso. Solo dijeron que Tomy Maguire y Sam Raimi lo quieren hacer en la película. Y Sony Acero ya... Ah, le va a hacer una buena película. Y bueno, ahora estoy hablando de Spider-Man 4 de Tom Holland que no sabe si esa película lo ambientan... Spider-Man peleado con... tipo de... de mafia, digo, como Kingpin o... posiblemente y todo eso, ¿no? Y junto a Spider-Man con Daredevil y Moon Knight y todo eso. La verdad, bueno. Pero... También lo que hace otra vez Multiversal como Norwejón y capaz ojalá que lo haga mejor. Y bueno, con Tomy Maguire y Andrew Garfield y bueno, veremos que si también con lo de Sony Verso, no sé. Eso está discutiendo Sony Marvel Studios pues a Spider-Man 4 se está tardando tanto en salir y lo quieren... No sé si juntarlo o no con Sacred Wars que va a salir en 2016 parece que sale ahora. Y ya. Vamos a ver. Veremos si Deadpool le va bien con eso del multiverso y todo eso. ¿Para que sea una buena película al menos? No, yo sí le tengo fe. Pero... Spider-Man y Avenger que no sé qué está haciendo Marvel ahí, no sé. hacer una segunda parte y en este video te hablo sobre eso. ¿Eh? Bueno, nada me interesa ya. Ok. Bueno, gente, creo que esto ha sido la reacción de hoy. Si te gustó ya saben la me guste por compartir videos subiendo a este canal para más video reacciones y bueno nos vemos la próxima soy Ose Ultimate Bye. Ah, ¿y qué pasó con el muerto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!